Donde la Cata es panelista y estaban hablando justamente de este quiebre, de esta crisis, como quieran llamarle, entre Maite y Alexis, cuando le preguntan, creo que es Francisca, no me acuerdo, le preguntan a Julio César, le preguntan justamente a Cata Vallejo si ella en algún momento recibió algún tipo de llamado, algún mensaje, algún joteo de parte de Alexis Sánchez, como han recibido algunas chiquillas de la tele. Recordemos que la misma Cami Andrade nos contó acá en Intrusos que en su momento recibió un par de fotos de Alexis cuando andaba ahí paseando por los parques del ratón Mickey. Y la Cata, de hecho, reconoce que sí, reconoce que en el fondo nunca pudo mucho confirmar si era o no era Alexis, pero sí que le escribió una persona diciendo que era Alexis, que le decía, oye Cata, te molesta que te hable, y que ella en su momento le dijo, ¿sabes qué? A mí no me molesta, pero mi pololo sí le va a molestar, porque estaba en esa época la Cata Vallejo pololeando con un cabro que fue su último pololo oficial, uno rubicito que tenía como cara de guagua, que jugaba en Barnechea justamente. Y esa es la respuesta que le da Cata Vallejo y después este supuesto Alexis, que la Cata nunca pudo confirmar si efectivamente era Alexis, termina bloqueándola de todas las redes. ¿Pero cómo le habla él y la bloquea él? Pero me imagino, y lo dijo, me parece la Yamila al aire, pero además es para que no quede registro, para que no quede registro, si yo te bloqueo no queda registro de las cosas que te hablé, lo explicaban ahí en primer plano. ¿Sabes qué? No, pero Julio César dijo que a lo mejor lo más probable es que era algún cuento del tío de la cárcel, o sea, porque le tiró por la borda toda la teoría de que era Alexis. Pero Julio César estaba haciendo un personaje... Escucha, yo vi otro programa en serio. Sí, porque, a ver, entendamos que Julio César estaba haciendo un personaje diciendo que Alexis no hacía eso, que él saludaba como, hola, soy Alexis de Tocopilla. Si no decía que era Alexis de Tocopilla, no era Alexis Sánchez, era un juego eso, Catita, pero claro, lo que dice Michael es cierto. La Cata dice, no sé si es verdad o no, porque también, como de repente operan ellos, puede ser que te contacten directamente, o generalmente un amigo, o el primo, o el tío, que te dice, oye, Alexis le gustaría ver si hay alguna posibilidad de... Pero yo me acuerdo que la Cami Andrade, cuando nos contó, dijo que era él, que él hablaba. No, no, por eso, pero a ver, hay distintos modos de operación de los jugadores. Yo creo que también tiene que haber sido Alexis, y como lo explica Michael, cuando entre comillas la cata le da un corte diciéndole que no, él lo bloquea y desaparece la foto y desaparece todo y desaparece la conversación. Oye, quiero decir que algo se me mandan, Ale. Cuando te bloquean, no se desaparece todo. Yo nunca bloqueaba gente, pero la conversación queda ahí. Yo no sé, parece que nuestro matinal, Hola Chile, algo habrían comentado también, y la Betsy hace una hora atrás puso, dejo bien claro que mis B en mis publicaciones no son para la persona que están especulando. Ni siquiera lo nombra Arturo Vidal, que sería la persona que estamos especulando, y que sabemos que se conocen y que se hablan. Ya, pero la B, ella no la habría puesto para Arturo Vidal. Sino para Mancobla. No, y no lo nombra. Solamente dice para la persona que están especulando, no la nombra. Pero, solo quiere, y etiqueta a Hola Chile de la red. Así que no sé, la Betsy, yo creo que... Pero, ¿no te contestó? Se debe estar dejando querer. Perdón. Después del Hola Papi, ¿qué tal? No me ha contestado más, le sigo explicando, le sigo preguntando. Está en línea así, por lo menos. Pero, perdón, hay otra información que también dimos en el Hola Chile, que ella, en una leyenda, al lado de la foto, ella pone que gracias a la cercanía que ella tenía con Colo-Colo, ella se había acercado a la candidatura de reina para el Festival de Villa. Y taggea, arroba, quien, Arturo. ¿23? Sí. 23. No entiendo que tiene que ver Colo-Colo. No, como que lo... Porque él trabajaba, o sea, él jugaba en Colo-Colo. Mira, es muy simple, hay un amigo, hay gente alrededor... No estoy entendiendo nada, perdón, pero es que las personas que no sabemos de fútbol no entendemos nada. Yo de verdad no entiendo que tiene que ver Colo-Colo con la candidatura de reina de Villa. Para que lo veas, pues, dale, que... Por favor, ¿qué quiso decir con eso tan crítico? Me imagino que se refería en que ella, como es de Colo-Colo, pasa a ser querida por la garra blanca. Entonces, finalmente, eso le impulsa más ahí una competencia. Súper, de los periodistas tan cojos. Oye, es súper raro el texto, pero finalmente dice gracias a Colo-Colo y taggea King Arturo. Lo que significa no tengo idea. Me suena a una chiva del puerto de un buque. Ya. Para tragar a ti. Me desagrada esta situación. A mí igual, como que no entiendo nada. Sí, porque mira, no sé, no encuentro como poco claro. Creo que aquí alguien está respondiendo alguna cosa. Encuentro también súper, 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 ultra mega rasca que los futbolistas, que son hombres con tanto mundo, con tanta posibilidad de conocer mujeres en diferentes instancias, muy entretenidas, me imagino, tengan que recurrir y seguir recurriendo a la tonterita del mensaje. Lo encuentro último, antepenúltimo de último. ¿Y qué? ¿Y cómo se conoce? La gente se manda mensaje. Bueno, se conoce en una situación social, cuando alguien tiene los mismos gustos. ¿Cuándo llegó Laura Ingalls a este programa? ¿Por qué Laura Ingalls? O sea, es como Laura Ingalls. Es como la gente normal que no le da un like a la persona que le busca, que la llama y le dice, oye, me gustáis. ¿Sabéis qué? Juntemos, no. Yo creo que tenemos algo en común. No, está bien. Eso de, le voy a poner un me gusta. Pero yo cuando me gusta a alguien igual le mando un mensaje, ¿no? Hola, son las 3 de la mañana.